Fiel a mi escritura, fiel a mi cultura, entre mis manos un cuaderno y con vica acupuntura Apura entre sudores, lágrimas en tinta azul, describo con pasión lo que siento por la New School, claros los conceptos y los plasmo en buen papel, deja tu mente en blanco, escribe tu deber, confía en ti mismo y mira afuera para ver, pensamientos hoy prebidos que fluyen por tu sien, toco el cielo con las manos, es magia, es hip hop, escribo rimas bases para alcanzar el top, esfuerzo y dedicación, opino que les soy fiel, estoy en un principio ilusionado puro arger, relleno líneas versadas sobre marcos en blanco, dejo mentes en sí mil color compareado rapeando, escribo por esfuerzo con dedicación y por placer, para mi esto de escribir no es deber ni un que hacer, escribir es la principal palabra de mi diccionario, son FBC las letras de mi abecedario, dormir solo cuando todo el trabajo está hecho, sentir el hecho del rap descansando sobre mi pecho, fiel a lo que pienso al igual que a mi cuaderno, repleto de rimas de firmas guapas y bocetos, haciendo que las latas suenen en la mochila, cuando voy corriendo, oculto entre las vías, veo el objetivo al final de ese gran túnel, nuevas sensaciones, la adrenalina sube iluminado por los focos y grabado sin saberlo, actuando clandestino cuando el rostro va cubierto y corriendo entre sombras cuando somos descubiertos y cientos de personas en andenes ya desiertos, llega el último tren y sin saber por qué, de repente se detiene y comienza el vaivén, todos preparados para comenzar el arte, si vas en el vagón te aseguro el arte y parte, que en tres minutos todos acabemos, un enorme graph de unos cuantos metros, me preparo con mis botes, el boceto y los guantes, lo hacemos tan deprisa que no existen vigilantes, termino con la power, con los brillos y mi nombre, si ves que viene alguien coge la mochila y corre. En realidad, frente a un cuaderno, produciendo este fruto, una sublime catarsis de este diamante en bruto, si estoy enfermo, cultivaré este contagio, pues el amor al RAP se mostrará en este presagio, sentimientos afloran aferrándose a sus raíces, se mantienen en mí como cicatrices, no hay salida si no es ella la que obliga a esta mente suicida, a verse arriba la tarima, ese es mi dulce sueño, caído del cielo, no hay sustituto comparable ni un mayor consuelo, elevo los pies del suelo y despego a otro nivel, el más grande me iguala enfrentándose a un papel, el RAP es un ariete frente a un muro de injusticias, creado por mentes privadas por la avaricia, los elegidos de este juego para darles jaque, hasta encontrar el mate no cesarán los ataques, esto es hip hop como forma de ser, todos aportamos nuestra amiguita con un quehacer para no perecer, en este gran acto, el hip hop somos nosotros, lo hemos demostrado y ahora os toca a vosotros. Te lo mereces, por pringao. ¡Ah, ah, ah!